Paredes, toque de rastrón a favor de Ayrton Preciado, levanta la pelota, no alcanza, guagua, define, angulo, extraordinario, pegada, descomunal, debolea, cuco angulo, crea el espacio desde atrás, paredes para Ayrton Preciado, cuco angulo, definición absoluta. Paredes, predomina la salida del bombillo, Ayrton Preciado, angulo, la pica y remata de bolea, punto de fuga, paredes, Ayrton Preciado, angulo, un talento de certezas, su movimiento de afuera hacia dentro, con pierna dominante, la diestra, bombillo apuesta por un juego combinado. Fernando Gaibor, mata moros, paredes, pide la pelota, devuelve paredes para mata moros, ve a ingresar a cuco angulo, recepción con giro perfilado, primero pecho, luego le da ángulo al pie para poner el segundo gol. Paredes, mata moros, fuelle y explosión de angulo, le da vida al último toque, angulo, desdoble, se perfila, ve el espacio, remata, potente, busca el angulo, cuco angulo, jugador de certezas. Cangar, rechaza mal, lastra, le gana la pelota a Vega, cuco angulo, gana metros, por el eje, intenso, arrollador, arrollador y abrumador. Hace buena lectura gestual del movimiento rival, Bawi, recepción de luna, cuco angulo, gran sentido de decisión, libertad para pensar y crear, defensa con excesiva pasividad. Cuco angulo, jugador de apariciones definitiva, juega contra el último hombre, con la línea abierta, sin presión, cuco angulo, define, el arquero queda lejos, luna, angulo, tiene culminación, el impacto firme, lo ideal es el balón con los pies orientados hacia el arco que ataca, angulo, muestra su virtud, toca, pasa, acelera, penetra. Agiliza, lastra, rompe líneas, luna, devolución de pelota para lastra, Gaibor, cuco angulo y gol notable. Emelec maneja el anticipo no solo como argumento defensivo, sino como origen de ataque. Lastra, luna, lastra, Gaibor, cuco angulo. Hay cuotas de engaño en esta conquista porque los pases, gol, son cortos, no pueden ser anunciados, sino son interceptados. Cuco angulo, punto final de la jugada, condiciona al rival, pica y es un puñal. Gaibor, la propuesta innegociable. Cuco angulo, tiene intuición, ese sentido de llegar en el momento justo para invocar. Cuando amaga con el cuerpo, tiene más alternativas, el arco se le abre más. Liturgia del toque puro, no la retuvo, la distribuyó, combinó, tuvo fluidez y manejo de perfiles.